Y la medianoche del domingo zarparon nuestras naves, zarparon hacia las zonas recuperadas y ya a esta hora se ha ejercido soberanía en todo ese territorio aérea y marítima. Luego de este anuncio, Colombia luce más desesperada, pues no encuentra ningún asidero jurídico que invalide el fallo de la Haya. El nuevo grupo de abogados que hemos conformado está precisamente en eso y muy pronto se va a tomar esa decisión. La canciller Holguín hace gala de la resistencia de su gobierno para no acatar a la Corte Internacional de Justicia. Las fragatas pueden estar en cualquier parte porque son aguas internacionales. Los derechos que da la Corte cuando los da son derechos económicos para pesca o para exploración petrolera, pero son aguas internacionales. Así que las fragatas pueden estar donde quieran, salvo en las 12 millas del mar territorial de Nicaragua que está bien lejos. Para el ministro del Interior, la reacción del presidente Daniel Ortega de enviar al ejército a tomar posesión del territorio marítimo era previsible y luce más conciliador. Es una reacción lógica, por decirlo de alguna manera, hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia, pero el punto es poder tener un diálogo de aquí en adelante que es lo que ha planteado el gobierno. Pero increíblemente, la canciller Holguín considera a la Haya un enemigo. Hacer un llamado por la unidad nacional. Aquí el enemigo no está entre nosotros, señor presidente de la Asamblea. El enemigo es la Corte, que no falló en derecho. Si Colombia renuncia al pacto de Bogotá, esto no desconoce el fallo, pues no es retroactivo e incluso renunciando, su entrada en vigencia tardaría un año, lo que no evitaría que otro país, miembro del pacto, los denuncie. Oscar Tapia lo que se vive.